Y tiene que ser rápido, porque... Y este es Luis María Argaña. Este es Luis María Argaña, Sofía, ¿verdad? No, míralo. Qué vergüenza. A ver, Sofía, ¿está? ¿Qué pasó? Estoy, estoy. A ver, a verte, escuchame. Hace tres años que nos arreglan el quilombo, rompen todos los vehículos acá, quilombo, ve. No se puede más, si es desastre. Hace tres años. Hace más, hombre, es desastre. Pero ya no se puede más, si. Por todos lados es así. La mareta es desastre. La mareta está desastre. Esa es la parte de la avenida que les comentaba, compañeros. Porque todos los vehículos vienen a velocidad alta, están transitando en una avenida, claro. Llegan a este lugar, se percatan de la situación de la calle y tienen que meterle un freno así medio de golpe. Que incluso, en el peor de los casos, esto puede terminar en un choque con el que viene de atrás, si es que no está prestando atención. Que casi ya pasó hace rato antes de entrar en vivo, que escuchamos. ¿Vieron cuando se frena de golpe y como que patina la rueda del vehículo? A ver. Mira lo que es. No, además... Ahora mismo todos están viniendo bastante lento. Y claro, pero porque algo pasa, ¿verdad? A ver, encima, Sofía, hay una cosa. Esta es Luis María Argaña, una calle súper transitada. Las Palmas es la que conecta dos avenidas principales de la Maré, Bruno Bullari y Luis María Argaña. Y si te vas ahí, una escuadra más abajo está la municipalidad de la Maré. O sea, el intendente o los concejales que van ahí, supongo, a trabajar, todos los días se toman con estas calles, ¿verdad? Saben bien que esto está destruido y no hacen absolutamente nada para solucionar. Y ojo, no está lloviendo, ¿eh? Quiero ver lo que ocurre cuando llueve. Es impresionante porque se arman feroces. Pero esto es criminal, Enrique. Esto es criminal tener así. No sé dónde están las autoridades. Después de las lluvias, hay varios videos virales justamente de este lugar. Sí, no, es impresionante. Las personas en su impotencia publican en las redes como para manifestarse de alguna manera. Incluso una de las denuncias, o sea, uno de los WhatsApp que nos llegó decía no sabemos si corresponde reclamar a la municipalidad de Lambaré o a la municipalidad de Asunción. Bueno, pero esta parte, díganme ustedes, esta parte es Lambaré todavía, ciudad de Lambaré. Es una zona donde cada vez que hay algún problema que resolver, se pelean por decir que ya es parte del otro, ¿verdad? Pero cuando hay algún beneficio, como hay cuestiones impositivas, los moteles y compañía, ahí a la inversa, se pelean por a quién le corresponde. O sea, siempre, esa es una zona de limítrofe o los límites de acuerdo a la conveniencia económica de cada municipio. Pero yo entiendo también como vos, Sofí, que es Lambaré. Esto es Lambaré todavía. Lambaré. Y es una zona donde se forma tipo una parangana cada vez que llueve y se rompe así la calle. Pero, ¿hace cuánto que no tenemos una lluvia importante para decir, ah, bueno, ayer llovió tanto y se rompió? Hace rato que no llueve demasiado grande como para que rompa todo, ¿verdad? Sí, totalmente. Hace mucho. Yo no sé la próxima lluvia que va a pasar de esta calle porque en los casos que tuvimos, por ejemplo, la semana pasada donde íbamos también a ver baches, hablábamos de que en el carril izquierdo estaba el bache, entonces la calle Linda estaba en el carril derecho y como que se cedían el paso, se iban acomodando entre los conductores. Pero acá, te vayas hacia la izquierda o hacia la derecha, tenés imperfecciones en la calle. Solamente que una imperfección está un poco más adelante y la otra se la encuentra un poco más adelante. O sea, acá no tenés opción. Es maniobrar y los vehículos bajos son los más afectados. Totalmente. Sofí, Henry, audiencia, me dicen, hoy martes 9 de noviembre, escuchá, Henry, 20 horas, se lleva a cabo el acto de Asunción al mando del Intendente Guido González y concejales electos el pasado 10 de octubre. El evento será frente al monumento. Ahí debería, acá deberían hacer el acto. ¿Frente a qué monumento? La burrerita, dice. Está ahí. Ahí cerquita. Ahí a dos kilómetros de eso. Sí, muy cerca. Acá, qué vergüenza esta autoridad de Lambaré. Repito, yo supongo que vive todavía el vicepresidente ahí, que ya está haciendo campaña para la presidencia. Pero si no puede arreglar su ciudad, ¿cómo va a pretender manejar un país? Nada más, además, al Intendente y a los concejales que vayan al acto hoy, hay que decirle que vayan en camionetas feroces, porque si tienen autos bajos van a romper, se les va a romper el auto en el camino, ¿verdad? Que son encima la mayoría de autoridades que ya estaban luego antes. Ahí pasa colectivo, mirá. Mirá la moto. Ahí pasa el colectivo. Pero ven que esto sigue en metros más adelante. Sí. Mirá, aquel auto negro, por ejemplo, sigue con una velocidad súper baja y acá no sé qué le pasó al de la moto. Vamos a ver, sí. Sí, y ahí se le... Pinchó, llanto. ¿Qué te pasó? Se le salió la cadena. ¿Qué te pasó, amigo? Las calles muy feas. Sí, horrible, horrible. ¿Eh? Horrible. Muy feas. ¿Sueles tener problemas con las calles así, al transitar? Sí, en todos lados, así. En todos lados, así. Sí. Bueno. Sofí, muchísimas gracias por este contacto. Sí, vamos a seguir nosotros nuestro recorrido de calles desastrosos aquí en Truna Tarde. Gracias, Sofí. Gracias a ustedes.